¡Paraís, Maliplaco! ¡Palermo Bobo! ¡Pilichas, mijo! ¡Encontra, Bobo! ¡Caballito, sí! ¡Palermo Bobo! ¡Ojo, porque somos todos pala! ¡Palermo Bobo! Y te pide, te pide, te pide, te pide, te pide, te pide Voy a jugar con los aires, porque de poco, de poco, de la piedad Vamos a ir a poquito más de aire, estoy yo en mi seguridad Palermo Bobo Palermo Bobo Palermo Bobo Palermo Bobo